La doctora Marisol Cruz Cruz nos habla de las repercusiones ocasionadas por la COVID-19 desde el punto de vista económico. Acompáñenos a verlo. Si entendemos que la economía y asumimos que es la ciencia que estudia la producción, la distribución y el consumo de los bienes y servicios, en la pandemia por la COVID-19, que se expande de manera acelerada por los viajeros internacionales y luego se instala como transmisiones comunitarias, podemos observar que esto impacta en toda la economía. Toda vez que la transmisión se realiza a través de la tos y el estornudo y la cercanía o el contacto de la población, en ese sentido, en México observamos que el pico más fuerte del estancamiento económico ocurre en mayo del 2020. Entonces, observamos y revisamos que la producción, tanto en el turismo como en la manufactura, en la industria automotriz, en las actividades primarias, en las ventas al mayoreo y al menudeo, caen hasta 26%. Ahorita nos encontramos en un proceso de recuperación, pero con muchas pérdidas de empleo, sobre todo más de un millón de empleos se perdieron, sobre todo estos pequeños emprendimientos de las familias para obtener ingresos. Entonces, asistimos a esto. Ahora, si observamos las cosas por sectores, podemos ver, como emitieron en el decreto, hay actividades económicas que son consideradas no esenciales y que además se realizan con cercanía y contacto. Estamos hablando de las fábricas, de la industria automotriz, de la industria aeroespacial, etc. Todo esto que se realiza dentro de un espacio cerrado. Entonces, estos fueron suspendidos, igual que la educación, por la magnitud y la cantidad de población que concentran. Junto con esto, las actividades que no fueron suspendidas y porque son esenciales para la alimentación y el bienestar de toda la población en general, son las actividades primarias, las de los alimentos. Sin embargo, esta tiene también variaciones porque la industria de los alimentos, hablamos de las grandes corporaciones que transforman bienes primarios, dícese leche y sus derivados o que son envasados, pan, frutas, etc. Estos requieren de otro tratamiento, de cercanía, de contacto y en espacio cerrado. Cosa diferente ocurre con los productos perecederos, los del campo, los que vienen directamente de las hortalizas, etc. Pero ahí están los trabajadores de más bajo nivel salarial. A nivel nacional, la población está concentrada en la actividad de los servicios. La agricultura ocupa muy baja proporción de la población, pero precisamente estas actividades que requieren nuestra presencia como trabajadores en los centros laborales es lo que nos afecta y finalmente termina poniendo en riesgo nuestra salud.